La seguridad que tenemos en nuestro país ha cambiado todo porque puede venir bastante gente de diferentes sitios de nuestro país e incluso hasta del extranjero. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches mi apreciada comunidad. Bienvenidos a un nuevo video y en esta oportunidad vamos a deleitarnos con la tradicional procesión de las flores y palmas de Panchimalco. ¿Qué flores le ha puesto a su palma? Alden Sarta, Alden Sarta, lleva de Veranera. ¿Cuánto tiempo lleva participando usted? Desde pequeña, desde 13 años. ¿Desde 13 años participa? Sí, es demasiado, porque la primera vez que vine no estaba así de lleno, estaba solo. Estaba solo. Era un día normal. ¿Y ahora? Hoy está bien, hermoso. No se puede ni caminar. No, está bien, pero está bonito porque también la seguridad que tenemos en nuestro país ha cambiado todo porque puede venir bastante gente de diferentes sitios de nuestro país e incluso hasta del extranjero. ¿Considera usted que gracias a la seguridad que ahora se respira en El Salvador pudimos ver tanta afluencia de turistas en esta actividad? Se puede decir que sí, se puede decir porque también hay gente, personas, mejor bien dicho, de que a pesar de que era inseguro, venían también. Los visitaba, aunque con aquel miedo de que en algún sector que estuvieran solos les pudiera pasar algo, pero hoy se siente más libertad. Miren, mi gente, a esta tradicional procesión de flores y palmas acá en Panchimalco han venido muchos turistas de otros países, por ejemplo, de la hermana República de Guatemala. Fíjese que yo, primera vez que vengo, nosotros venimos de Guatemala, precisamente venimos de la aldea Los Esclavos, donde está el puente colonial que tiene 400 y resto de años. La verdad, pues, primera vez que vengo. Me encantó y voy enamorado de eso. ¿Voy enamorado de eso? Voy enamorado de eso. A contarle ya todo. A contarle a toda mi familia lo que vine a experimentar aquí y a ustedes, gracias por el apoyo que hemos tenido, del recibimiento. Gracias. ¿Desde dónde nos visita, caballero? Huilapa, Santa Rosa, Guatemala. Guatemala. Somos del Grupo Cultural Chinca. ¿Qué opina de esta tradición de las flores y palmas de Panchimalco? Muy hermosa tradición, muy hermosa su gente que nos ha compartido su alegría y nos han atendido como reyes. Pero no solo de Guatemala, se han venido a disfrutar de estas tradiciones y, por supuesto, de nuestro hermoso país. Desde Polonia, ¿cómo ha visto nuestro país? Muy bien, muy bonito. Es muy lindo ver que ustedes tienen una tradición muy rica, muy bonita y que tienen mucha fe todavía. En el idioma de Polonia quiero que invita a su gente a visitar nuestro país y que venga a Panchimalco. ¿En Polaco? En Polaco. ¡Vaya! Muy bien, muy lindo aquí en Panchimalco. Me gusta mucho. ¿Desde dónde nos visita? Soy de Austria, pero estoy un año aquí en El Salvador para una misión. ¿Y qué tal le ha parecido nuestro país? Muy bien, me gusta mucho la naturaleza, la comida, todo. ¿La gente? La gente también. Me gusta mucho la cultura, cómo abiertos están la gente. ¿Las pupusas más que todo? Sí, la propuesta es plátanos. Vaya, miren, a criterio muy personal, yo he participado en esta actividad años atrás, dando cobertura, pero les confieso que este ha sido el primer año en el que he visto tantas personas visitando Panchimalco para presenciar la procesión de flores y palmas. Y ya escuchamos de que la seguridad ha sido un factor muy importante para que las personas ahora anden de lugar en lugar visitando cada rincón de nuestro querido El Salvador. La tradicional procesión de flores y palmas inicia desde la iglesia Santa Cruz de Roma y recorre todas las calles del pueblo para terminar en este punto. Y mientras esperamos el ingreso de las flores y palmas, vamos a escuchar la historia de cómo inició toda esta tradición y esto por parte de una lugareña, quien tiene años, décadas de celebrar esta actividad. Se celebraba cuando era antiguamente que el mayordomo de la Virgen del Rosario hacía tardes allá de vez en cuando y sacaba las palmas. Pero después que se fundó la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura lleva 40 años. En esos 40 años, pues quizás tardamos como 5 años quizás después, dijo la señora Odilia, vamos a celebrar un acto de aquí en la Casa de la Cultura, que se haiga más fe. Muchas personas ya están esperando al interior de la iglesia Santa Cruz de Roma el ingreso de la procesión de las flores y palmas, porque al nomás ingresa esta procesión comienza una misa en honor a la Virgen del Rosario. Es algo muy especial, es una sensación maravillosa que se mantengan las tradiciones todavía en algunos de nuestros pueblos y aquí estamos apoyando. ¿Desde dónde visita Panchimalco? Desde San Salvador. Y en este momento, mi gente, ya viene ingresando la procesión de flores y palmas a la iglesia Santa Cruz de Roma y muchos feligreses y turistas están atentos para recibirla y tomar la mejor fotografía y video de esta tradición. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Amo, yo amo a Panchimalco y sus coloridas tradiciones! Y después de andar sudando ahí en la procesión de las flores y palmas llegó el momento de relajarnos en un clima fresco y para eso me encuentro en el parque escultórico Puerta del Sol donde vamos a escuchar los sonidos de nuestros antepasados. ¡Amo, yo amo a Panchimalco y sus coloridas! ¿Cinco pitos en uno? Cinco en uno. ¿Cuáles son los que trae? Ese instrumento tiene cinco instrumentos indígenas en uno, ¿verdad? Tenemos la flauta, vea, sencilla, tres notas, el silbato de la muerte, el silbato de los pájaros, una ocarina doble y el sonido del caracol. ¿Cuál es el sonido de la muerte? Quiero escucharlo otra vez. ¿Eso lo usaban nuestros antepasados? Sí, antiguamente nuestros ancestros usaban esto como símbolo de pánico, por decirlo así, los guerreros indígenas es lo que se llama. Buenas, buenas, por aquí quiero entrevistar, ¿qué están probando por acá? Cuéntenme, ¿qué están probando por acá? Estamos probando el vino de Jabuticaba. Ok, ¿qué tal está el saborcito? Está súper rico. ¿Pega o no pega? Sí, sí, pega. O sea, que ya está mareada. Un poquito, pero pues sí, uno lo aprende a manejar. ¿Qué opina de estas tradiciones de Panchimalco y todo lo que se resguarda acá en cuanto a cultura? Yo creo que es súper bueno, primero, el poder rescatar toda nuestra cultura, el darle el significado que tienen realmente nuestros ancestros, vinculado a todas las tradiciones que hoy en día tenemos que vivir. Les demos la tanta invitación a todo nuestro público que nos ve, a que nos visiten, ya que si no pudieron disfrutar el Festival de las Flores y las Palmas, pero se pueden venir a visitarnos acá en todo el municipio, también visitar Cal Tunnel, que a nosotros le ofrecemos una variedad de productos, vinos artesanales 100% naturales, artesanía en morro, en barro, en madera, diversidad de producto y cultura, por supuesto. Y bueno amigos míos, mis hipotes y mis hipotas, vamos a cerrar con broche de oro esta aventura, nada más y nada menos degustando un vino artesanal, preparado por laboriosas manos de Panchimalco, y desde el hermoso parque escultórico Puerta del Sol, donde miren, pueden admirar las típicas casitas de pueblo, esos hermosos tejados, murales y también hay esculturas en piedra acá. La verdad es que Panchimalco es un rinconcito mágico de nuestro país, que sin duda usted debe de anotar en su agenda de destinos a visitar acá en El Salvador. No olviden dejar ese valioso y muy poderoso like, y si aún no lo ha hecho, hombre, lo invito a suscribirse a este canal. Un abrazo virtual para todos, nos vemos a la próxima. Bendiciones y salud por todos ustedes.